Eres pequeña y dulce, y el color de tu nombre viste las cosas idas y los mares de la tarde. Te conocí en la infancia cuando arrullabas mis veleros, cuando trazabas caminos azules a mis sueños. Estaba entonces tan cerca de tu corazón, que me dormía en su latido, como en la música de un verso. Aquello fue el entonces, madre menuda y dulce. Ahora soy el hombre de las flechas ardidas, que nunca acercó su pena al dios de rostro herido. Mis palabras, mis ansias no caben ya en tu vida. He de llevarlas solo, sin tu canto y tu beso, con la cara hacia el cielo y el corazón hacia el olvido. Te veo cada día junto al rumor de la vajilla. Las flores, mis hermanas, los quehaceres humildes, todo ocupa un lugar en tu mundo. Madre, como repartes en la existencia nuestra, tu corazón de pan, tu resplandor de lámpara. Ahora está la noche en la casa y yo escribo. No he de contarte aquello, podrías despertarte. ¿A qué decir que aquella novia se parecía a ti? En lo pequeñita, en lo suave, en lo buena. Ella no está, es verdad. Se fue. Pero no importa, me quedas tú y estás durmiendo ahora. No vaya a ser mi pena lágrima en tus ojos verdes. Cierto es que no comprendes a tu hijo y, sin embargo, justificas la santa verdad de su locura. Yo sé que algunas veces quisieras estrecharlo a tu pecho, librarlo de no sé qué, de algo impreciso que está en las rosas, en la cruz de las estrellas y en el llanto de los que sufren y son pobres. Pero el muchacho tuyo no sabe lo que dice. Te quiere y nada más. ¿Para qué estas palabras, cuando en ti la verdad florece su poema?